La Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. Eso significa que ella fue siempre virgen, antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se fundamenta en una correcta interpretación de la revelación, tomando en cuenta la Palabra de Dios y la tradición apostólica. En la Anunciación, el ángel dice a María que concebirá un hijo. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? De Lucas 1.34 ¿Por qué María hace esta pregunta? Conocer para los hebreos significa tener relaciones. Si ella tuviera planes de tener relaciones con José o con otro hombre, entonces la pregunta sería absurda. Por eso, desde el principio, como se puede constatar al leer los padres de la Iglesia, los cristianos han entendido en este pasaje que María tenía un voto de virginidad que debía mantenerse, aún en caso de matrimonio. Sabemos que algunos judíos hacían este voto. Ejemplo, los esenios. Además, habían mujeres consagradas vírgenes para el servicio del templo. Los padres y la virginidad perpetua de María Orígenes defendió la virginidad perpetua de María Atanasio dice Él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María Epifanio de Salamis Jesús comenta Cristo nació perfectamente de la Santa siempre Virgen María por el Espíritu Santo Jerónimo dice En cuanto a Victorinos, obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio que el Victorinos habló de hermanos del Señor no como hijos de María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza San Jerónimo entonces apoya su posición haciendo referencia a numerosos padres Afirmando que ellos mantienen la misma posición a favor de la virginidad perpetua de María Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino y otros Ambrosio La Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo Agustín dice Al nacer de una Virgen que escogió permanecer Virgen aún antes de saber quién iba a nacer de ella Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla y quiso que la virginidad fuera escogida libremente aún en aquella mujer en la que tomó para sí la forma de esclavo Cirilo de Alejandría menciona Él mantuvo a su madre Virgen aún después de ella dar a luz Contra aquellos que no quieren confesar que la Santa Virgen es la madre de Dios Papa León I Virgen ella permaneció, lo dice en sus sermones Y el concilio de Constantinopla II del año 553 Confirmó la doctrina de la encarnación del Verbo en María Madre de Dios y siempre Virgen Cuid tych que harían Gracias por ver el video.